a la obra maestros el periódico de los que saben contratistas y profesionales de la construcción hola amigos de la obra maestros cómo están los saludamos desde la planta de pintuco les quiero presentar a alejandra sarmiento quien nos invitó a dar conclusión a un concurso que se llamó la magia del color alejandra bienvenida y cuéntanos de qué trata esta actividad bueno alex cómo estás la actividad la magia del color fue una propuesta que hicimos para los fanáticos pintuco y para los vendedores de las tiendas pintuco donde si a partir del primero de abril al 30 de mayo los fanáticos pintuco lograban registrar más de 600 mil pesos en códigos único podían ser uno de los ganadores para tener esta maravillosa experiencia igual los vendedores los 20 vendedores de tiendas pintuco que más registraron compras en este lapso de tiempo también asistieron a esta experiencia y también se la gozaron y aprendieron de todos los procesos que tenemos aquí en la planta para ellos bueno y la experiencia en que consistió nos invitaron desde las diferentes ciudades a los fanáticos para conocer la planta pero también conocer un poco de antioquia de resumen de esta actividad cuántos fanáticos asistieron de qué ciudades vinieron cuéntanos un poquito de eso bueno fueron 200 pintores ganadores 20 vendedores y de todas las ciudades tuvimos de bogotá cali barranquilla bucaramanga pasto neiva cucuta socorro fue un concurso a nivel nacional adicional a la experiencia que tuvieron aquí en la planta que fue una experiencia muy bonita porque los pintores y los vendedores entienden más los procesos que nosotros tenemos desde la calidad tuvieron información de primera mano con los expertos entonces tienen un argumento más para decir por qué recomendar y usar la marca pintuco adicional tuvimos algunos grupos tuvimos la oportunidad de hacerles un recorrido por el pueblito paisa por el parque botero entonces una experiencia muy bonita bueno ya saben pintuco no solamente los capacita sino que también crea estas experiencias para que alrededor de lo que hacen que es magia acá en la fábrica pues el trabajo de ustedes las obras en las que están trabajando salgan de la mejor calidad alejandra muchas gracias por la invitación como el periódico pero también gracias por estar tan pendientes de los trabajadores de la construcción y pues les deseamos éxitos y esperamos que nos sigan invitando muchas gracias claro que sí gracias a todos ustedes también por estar acá hola amigos de la hora maestros cómo están estamos aquí camino a conocer la planta de pintuco les quiero presentar a un fanático que viene de la ciudad de neiva que se llama rosenberg bienvenido y cuéntenos en qué trata la actividad bueno buenas tardes pues vengo de la de neiva y la actividad es que vamos a ir a conocer la fábrica de pintuco cómo se hacen los productos me imagino que muchas cosas nuevas que no que no sabemos entonces me parece mucho era la actividad y vamos hacia allá bueno mi nombre es jon ardila yo vengo de la ciudad de cartagena buenas tardes mi nombre es jorrelis el arellano vengo de la ciudad de cartagena a vivir una experiencia a conocer la planta de pintuco bueno es una experiencia muy enriquecedora realmente entender el proceso de las diferentes plantas que tiene pintuco de valores que ellos profesan el tema de la calidad de la seguridad y me llamó mucho la atención y la sobre todo el calor humano de las personas la disposición para atender para explicar para digamos que aclarar cualquier duda fue muy chévere bueno yo quiero invitar a todos mis compañeros de fanáticos de pintuco a que bueno conozcan la marca entiendan los procesos de aplicación y que bueno sigamos nosotros enriqueciendo todo lo que la cultura que tiene pintuco para proteger y darle color a nuestras vidas les recomiendo a todos mis amigos mis compañeros de trabajo que sean fanáticos pintuco que es la mejor marca del país pintuco el color de la calidad a la obra maestros el periódico de los que saben contratistas y profesionales de la construcción